Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso tenemos más de 7.000 beneficiarios de renta básica y 21.700 en dependencia. Nuestros mayores, con pensiones más bajas, más de 14.700, cuentan hoy con una paga extra. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. Esta mañana la Corral Almendralejo se ha vuelto a manifestar a las puertas de la entidad bancaria Cajaduero como medida de presión ante el inminente desalojo de las viviendas que están ocupando en la calle Ganaderos. En esta ocasión la Corral Almendralejo ha convocado a los representantes de los partidos políticos de la oposición, Izquierda Unida y Podemos, para mantener una reunión con el director de la entidad y buscar una solución. Yolanda Bermúdez, representante de este movimiento, ha manifestado que la idea de acudir con representantes políticos es que ellos puedan hablar con la entidad, ya que la misma se ha negado a recibir a los componentes de la Corrala. Bermúdez ha comentado de nuevo que no van a reunirse con el alcalde de manera individual, ya que no creen que sea un problema individual, sino que son 16 familias con el mismo problema de desalojo. Nosotros hemos convocado a los partidos políticos de la oposición para hablar con el director y buscar una solución a las 16 familias, ya que el director no nos quiere recibir la última vez que vinimos y presentamos un escrito para ver si podíamos negociar alquiler social de los pisos. Como él se niega a recibirnos, pues hemos buscado el apoyo de los partidos políticos a ver si podemos hacer algo. No, yo ayer subimos arriba lo del CIS, que decía que no teníamos CIS de los campamentos de dignidad, subimos arriba, estuve hablando con una persona de allí, la que no suele coger la cita, y me lo comentó que porque no queríamos. Y yo vuelvo a decir lo mismo, no es un problema individual que tenga una persona de desalojo, son 16 familias que tienen el mismo problema de desalojo. Entonces, si el alcalde no nos quiere recibir en conjunto, pues vamos cinco representantes. De hecho, todavía no tenemos ninguna respuesta, y si él no nos quiere recibir de esa manera, vamos a aumentar lo que es la presión con el alcalde. Por parte de Izquierda Unida, Víctor Casco, diputado en la Asamblea de Extremadura, ha anunciado que el próximo jueves va a preguntar al consejero de Fomento y Vivienda, Víctor del Moral, sobre este problema. Casco califica de irresponsable al alcalde de Almendalejo, José García Lobato, y considera que este problema ya es responsabilidad del Gobierno de Extremadura. Izquierda Unida va a pedir al Gobierno regional que presione a Cajaduero y lo amenace con multas, y que si al final estas familias se quedan en la calle, que se les garantice una vivienda. Nosotros el próximo jueves vamos a preguntar al consejero de Fomento y de Vivienda, al señor Víctor del Moral, qué va a hacer la Junta de Extremadura. Nosotros entendemos que esto ya no es solo una responsabilidad del Ayuntamiento de Almendalejo, o mejor dicho, en este caso, una falta de responsabilidad por parte del alcalde, que por lo que hemos podido escuchar, lo único que ofrece son excusas para no reunirse con las familias, son simples y llanamente excusas, sino que también ya es una responsabilidad de la propia Junta de Extremadura. Lo que le vamos a pedir a la Junta de Extremadura, en primer lugar, que presione a Cajaduero, que amenace con multas, que amenace con impuestos, que amenace con presiones, las que puede hacer un gobierno, que para eso tiene capacidad y tiene medio, y si al final esta gente no cede, que desde luego se garantice una vivienda a las familias que pueden terminar en la calle. Por último, Casco ha comentado que el Ayuntamiento de Almendalejo no posee un instrumento jurídico para evitar el desahucio de estas familias, aunque sí puede ponerse al lado de ellas y ejercer presión ante la entidad bancaria. Un ayuntamiento puede tener la siguiente competencia, hablar con el director del banco responsable, presionar a la institución financiera, ponerse al lado de las familias y si eso no funciona, buscar una alternativa, que también podría intentar hacerlo. Tiene esas posibilidades. Es decir, ¿tiene un instrumento jurídico para impedir que desahucie Cajaduero a las 16 familias? No, no tiene un instrumento jurídico. Pero ¿tiene un instrumento de presión ante ese banco, ante esa caja? Sí lo tiene, pero no lo ejerce, eso es evidente. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.